Buenas tardes, en nombre de mi equipo y en el mío propio, permítame en primer lugar dar las gracias a la Fundación BBVA y a la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa por haber creado este premio, y al jurado por haber elegido nuestro artículo como la mejor contribución en estadística aplicada en la edición 2021. Lo recibimos con el honor y la alegría de poder compartir este premio con el resto de colegas aquí presentes y con las personas invitadas que hoy nos acompañan. El trabajo premiado analiza la muerte por dote en la India, un crimen que se salda con la muerte de una mujer cada hora. En particular, hemos estudiado la muerte por dote en Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India y con mayor incidencia de este delito. La dote se refiere a los bienes que la novia aporta al matrimonio y, aunque está prohibida en la India, sigue siendo una práctica muy extendida. Desgraciadamente, cuando el novio o la familia no están satisfechos con dicha dote, comienzan las prácticas de extorsión, que de no tener éxito, conducen al asesinato de la esposa o inducen a su suicidio. Su impacto en las familias es tal que está detrás del aborto selectivo de niñas y, en zonas muy pobres, incluso se producen infanticidios para no afrontar la carga que acarreará el futuro matrimonio de la niña. Se calcula que la India tiene aproximadamente 63 millones de mujeres menos de las que debería tener por este crimen contra las mujeres. La metodología estadística empleada en este trabajo ayuda a desentrañar la evolución temporal del patrón espacial de este crimen. Esta información es crucial para identificar posibles factores de riesgo y evaluar la eficacia de las medidas políticas, legales o sociales adoptadas. En nuestro caso, se detectaron varios factores asociados con la muerte por dote, como el menor número de mujeres en el distrito o la mayor incidencia de otro tipo de crímenes. Nuestro estudio pone en valor la importancia de la modelización estadística para analizar aspectos importantes de los crímenes contra las mujeres, un problema de salud pública de proporciones epidémicas según la Organización Mundial de la Salud. Además, incorpora la perspectiva de la antropología social que ha contribuido a conocer mejor el fenómeno y a poner de manifiesto la importancia de enfrentarse a este problema con políticas globales. Para concluir, me gustaría añadir que este trabajo se ha desarrollado en el Grupo de Investigación Estadística Espacial de la Universidad Pública de Navarra. Quiero desde aquí agradecer a todas las personas que lo integran el apoyo recibido. Muchísimas gracias.